Muy buenas friqueros y friqueras, bienvenidos al canal The Wall of For Us y aquí estamos en un nuevo gameplay en una nueva parte del videojuego The Last of Us aquí volvemos con este juegazo de Naughty Dog que me está gustando muchísimo aquí estamos con Joel en la misión que tiene con Ted de llevar a Ellie al ayuntamiento que tenemos aquí enfrente para que se una a un grupo de lucienas que la está esperando o supuestamente la está esperando dentro del ayuntamiento y llevarla a su laboratorio o a su guarida o donde sea porque se supone que Ellie es inmune todavía no podemos decirlo al 100% pero yo apuesto a que seguramente lo sea si no, no tendría esa importancia en el juego y también tengo mi teoría, vamos a coger algo de este buen hombre pero yo tengo una teoría de que en el ayuntamiento no va a pasar nada bueno o que no va a salir todo como querríamos vale, me he perdido a Ellie creo que era esto, ¿no? que he visto el nombre y vale pues eso digo, que creo que en el ayuntamiento no va a pasar nada bueno y no sé a lo mejor soy un poco pesimista pero va a pasar algo algo gordo o algo, no sé, importante para la trama en sí y ahora veremos qué pasa, estamos ya justo al lado, así que vamos a leer esto a ver qué pone órdenes, patrulla de la zona del encuentro, asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta sin refugio asegúrate de que está bien alimentada y sana y seguridad es de vital importancia se refieren a Ellie, supongo que a las chicas las chicas se refieren a Ellie y este es uno de los, parece que es uno de los lucienas que iba a reunirse con los demás del ayuntamiento lo cual, como ya vemos al pobrecito, pues no ha salido nada bien la cosa, tuvo su travesía así que por eso me da muy mala espina todo pero bueno, vamos a ver qué pasa vale, vamos a subir aquí arriba y a la hop voy a buscar algo pero no creo que aquí vamos a encontrar mucho, la verdad bueno también, ella se respira aire de importancia o una parte importante del juego mientras siga ahí, no sé nadar mira, por la derecha parece que no cubre, sígueme la letra de que Marlene nos contratará como haya partes de la escaya que nadar o algo, vamos jodidos pues, intento dar las gracias sí, nos da las gracias pero pero dentro no va a pasar nada yo creo que se va a liar un poquito venga Ellie vale, hay, de uno no ya te he transportado bueno, pues venga hace la alfombrita joder como lo sabía de verdad que me lo estaba oliendo lo estoy imaginando de una manera madre mía ¿qué haces esto? quizá quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿hasta dónde vamos a seguir? ¡hasta donde haga falta! ¿dónde tenían el laboratorio? vamos a tener que llevarla a ellos no lo dijo solo mencionó que quedaba al oeste ¿qué hacemos aquí? no somos así ¿y cómo somos? ¿cómo soy? sé que no eres así ¿en serio? sabes que somos lo peor Joel y lo somos desde hace mucho no, somos supervivientes ¡es nuestra oportunidad! ¡se acabó, Tess! lo intentamos volvamos a casa no yo no me muevo de aquí no iré a ninguna parte ¿eh? ¿qué? ¿por qué? la suerte no siempre nos iba a sonreír ¿de qué estás hablando? ¡no me! no me toques mierda ¿qué está pasando? está infectada no 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 enséñamelo no puede ser enséñamelo dios vaya vaya giro ¿cómo se infecta esta mujer? ¿qué es? hace tres semanas a mí me han mordido hace una hora y está peor esto es real Joel tienes que llevarla con Tommy solía estar con esta gente él sabrá dónde ir no, no, no esa era tu cruzada no voy a hacerlo sí, que lo harás mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo así que llévala con Tommy mierda me faltaba han llegado no me quitares puedo retenerlos pero tenéis que correr ¿qué? ¿quieres que te dejemos aquí? sí no vamos a dejar no me convertiré en una cosa de esas va a sacrificar joder vamos ponmelo fácil lucharé no, vete vete de una vez lo siento no, no pretendía esto muévete adiós tess joder no pensaba que va a durar más el personaje la verdad sabemos que estáis ahí soltad las armas y salid con las manos en alto me van a acribillar ¿pero qué? no puedo creer lo que hemos hecho alto la hemos abandonado lo que pueda pero vamos alto no te separes de mí hay que moverse jodio aquí no hay nada pues ya ya está hecho ya los disparos ahí está vosotros derribadlo vosotros conmigo vale tengo todo los objetos disponibles tengo todo a tope vale, sí vámonos vale, venga cinco más ah, tenemos un nuevo arma ¿eso es un fusil o...? sí, supongo que sí, ¿no? fusil de caza o algo vale, sí fusil de caza ahí, mira están aquí los guardias ¿qué hacemos? vigilo, ¿no? Joel lo tengo vamos a ver cuántos son no veo tres cuatro son cuatro ¿cómo? con cuidado porque no son infectados uff uff ¿dónde cojones está este? no no faltaba ¡Ve! ¡No le hagas! Ahí está. Vale. Tú, registra el pasillo. Vale, está mojando, está mojando. ¿Dónde está este pico? ¿Qué coño es eso? ¡Está aquí dentro! ¡Me aguanto! ¡Vení! ¡Ah! 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 Si me mantengo escondido, no me... Vale, parece que solamente me gusta. No salgo ni a pelear ni nada. ¡Ábrete! No se lo queda uno De ahí al fondo De que tampoco Podríamos ir a hostias realmente Puede estar aquí Todo el día agachado A ver si me escondo Ya me empiezan a buscar O sea que como no me ven ¿Dónde está ese tipo? Vamos ya a acabar con este ya que estamos Bueno, vamos a estar usando una bala al menos Vamos, Eli Adelante Quédate conmigo, venga Esto si se pone en un botiquín La verdad Estoy todavía la mitad de vida Porque tengo batería suficiente Tengo prácticamente todo ¿Qué hacen? Yo sé cómo vamos a salir de aquí Oh Hay más allá Vamos a ir por ese salón Agáchate, no sé cuántos más hay Wow Que van a joder Van a rodear Sí, van a rodear Qué cagada ahí Qué cagada ahí Círate Informe No os mováis Ahí Te gires Te gires Te gires Nada que no venga de atrás Ahí están los dos O no Mierda, mierda, mierda No puedo salir Yo voy por aquí No mames No mames ¿Qué? ¡Ah! ¡Pena! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Dios! Todo ahí. Yo probaré esta zona. Vale, ahí dos. ¡Pues que tensión! ¡Dadojo! Vale, vale, vale. ¡Espose! A ver si no me ve y me empieza a buscar. Tampoco me va a estar. A ver, vale, acabo. Ahí puedo dejar esto. ¡Hostia puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás estás? ¿Alguien más? Vale, tampoco... Vale. Creo que ya está, ¿no? Si no, no lo hubiera golpeado. Creo que ya están todos... Me han gastado tres balas aquí. Que revuelven, pero bueno. Tengo... Tengo la pistola y demás así. No ha salido como esperaba, pero bueno. ¡Abajo! Vamos al metro. Tienen más todavía. ¡Ah, no! Fuera. Bueno, esto va aquí más, ¿no? Vale, venga. Vale, venga. Vale, venga. Vale. ¡Venga, venga! Vale, venga. Vale, venga. Vale, venga. Vale, confirmar 100% que... ¿Qué leyes impone? ¿Lo han visto? Vale. Tendrías que quitar la máscara. No he visto nada. Dos ahí, a ver. Dos. Hay dos, ¿no? Ay, por Dios. No falta esto. Bueno, vamos allá. No, no, no. Ah, que... Parecería que me gustara ir a saco. Pero, al final la cago siempre. Sigilo. Cada vez que en muchos juegos hay que reconocer que siempre... que estaba la opción de ir en... modo sigiloso. O poder ir a saco, elegir ir a saco. Me gusta ir a saco. Realmente. Vale, vale, no sabe nada. Porque habrá que coger algo. Para... llevarla a donde tenemos que ir. Bueno, ya os he enseñado a bucear, así que... como me ha recordado... me ha recordado un poco a... a Don Raider, ¿no? Esa barra de... necesitación. ¿Nelly? Estoy bien. Ah, vale. Ya está aquí. Ya está aquí. Antes voy a subir a ver si... Una nota, ¿no? Vale. Nota de contrabandista. Vamos a ver qué dice. Contacto. Es un tipo llamado Fran. Es con el que he estado compartiendo el exterior. Eh, mira. Aún funciona. ¿Por qué? Ahora te... a ver... te atiendo. Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston. Entónate con él en la salida del metro del parque... del parque. Ajá. Hasta que estuve esperando aquí... No, aquí está nadie. Pero llegaron infectados los militares. Militares al ver a gente... que no está en cuarentena... Una escalera. Tal vez podamos usarla. Vale. Y como os veo que no puedo... pues tendré que buscar algo para que él vaya para allá. Vale. Ya te lo digo. Una plataformita. Ya está. Sube. ¿De verdad? Más remedio. Vale, vale. Te tengo. Vale, me voy a coger. Te he golpeado. Ahí te dejo. La tengo. Gracias, Eli. Vale. Vamos a ver si hay algo que coger. Si no, nos piramos de aquí. Vamos. A ver. Supongo que saldremos. Por favor. Ya... Que ya... Como guardias hemos tenido bastante... ya. Nos vamos de aquí. Vale. Eso es lo que yo quería oír. Vamos a la interna. Luz. Y aire fresco, por fin. Bueno, vamos a... Tuvo que hablarán del plan, ¿no? Que hay que hacer a partir de ahora. Mira, está Tess. Y claro, después de saber que el Ayuntamiento, luego los ciénagas han matado. Oye, mira... Los de Fedra, los ventares. Los de Tess. Supongo. No sé ni que... Te voy a explicar que haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad. Hacia el norte. Y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Vale, pues ya tenemos un nuevo plan, ¿no? Claro. Claro, que tiene que estar un poco lejos para... Tiene que coger un coche. Allá vamos. Vale, parece que estamos en otro sitio. Sí. Será más rápido atravesar por aquí. Entering Lincoln ponía. ¿Qué? Nada. Es que... Nunca había visto algo así. Eso es todo. ¿El bosque? Sí. Nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. Un poco la parte... ...concronita del juego, ¿no? Ahí el sol. Se refleja muy bien, por cierto. La vegetación. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó...? Está todo demasiado limpio, ¿no? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado... ¿Vale? Es más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme. Ojalá hubiera otra opción. Claro, ahora no está hablando de la posibilidad de que Marlene haya muerto. Pero no creo. Ah, no creo que haya muerto. Probablemente esté en el laboratorio ese donde tenemos la misión de... Bueno. Que la vamos a dejar a Tommy, ¿no? Pero... Es el plan. Pero... A ver, es un poco que por aquí no hay que encontrar. Creo que digo que a lo mejor Marlene está en... El laboratorio, ¿no? Mierda. ¿Trepamos? No. Es una lombra de espino. Tenemos que romperlo. Es una lombra de espino. Tenemos que romperlo. ¡Hala, mira! Así que Eli, por eso digo que es de los más importantes del juego, por no decir lo que... ¿Qué más? Que no es un personaje... Mierda. Sí, por aquí tampoco. No es un personaje jugable. Vale, supongo que tenemos que pasar el talón este. Para pasar por... Porque con tanto... Calambre y tanta cosa. No por ti... Es un... Es un arma cuerpo como cuerpo. Sí, pero... Es un bloqueo mejorado o algo, ¿no? Un poco mejorada, o algo, ¿no? Tuvo ahí. Vale. No tenía armas, encima se me había gastado la otra. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soleís veros? Aquí el del humo, ¿no? ¿Eh? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero... Nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Bueno... Vamos a comprobarlo Vale, venga A ver... Voy a hacer un... Una pequeña... Para... No me perdonan Que no... Que nada por los hombres Tanta verja... Vamos... Aquí abajo Tú ve con cuidado Es una buena caída Tengo un chasqueador ¿Dónde está? Ahí está Esto La llevamos despacito No problema Vale Vamos a investigar un poco ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar No sabes silbar Suena como si supieras silbar Tengo para la salud máxima Que... Me interesa coger la habilidad Vale, toma la pistola Creo que he llegado al máximo No me hubiera dejado que... Otra nota Nota de las pastillas Recordatorio Recoger más pastillas A ver si puedo conseguir Un poco de municiones Solo quedan tres semanas Hasta la próxima entrega de test ¿Se refiere a la test? ¿Que conocemos? Supongo que sí Supongo que haya otra test en el juego ¿Quién habrá escrito la nota? ¿Quién habrá escrito la nota? ¿Quién habrá escrito la nota? Ahí está No lo vean, eh? Pero... Más duro Es verdad A ver Muy bien Tengo que hacer nuestra daga Y... vale, aquí hay cositas Vamos a hacer A ver si me he mirado alguna de revolver Porque... No he estado antes Vale, he cogido... Lo empezo... No hay pez Hay perla Vale, pues vamos aquí Que su boca habrá que... No la mierda... Está trancada por el otro lado Ou para Ellie, ¿no? Para subir arriba Vale No, no No es muy buena idea Yo no te puedo ou para ti ¿Cómo vamos a llegar si no? Muy bien, ven aquí Trae ese pie Escucha, tío, ábrela y ya, ¿vale? Nada más Claro Calma, calma Vale Muy bien Tadán Gracias otra vez Gracias Vale, aquí parece que tenemos una línea más grande para investigar Bueno, digamos que tu colega te da un coche Y entonces, ¿qué? En fin, iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Ah, vale Vive lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche Eh, mira Gnomos Ya, son gnomos Yo tenía un libro de ilusiones de ellos Siempre me han parecido muy monos No como las hadas Las hadas me ponen nerviosa Está bien Pues eso Pues en la vida normal es totalmente lo contrario Bueno, se puede abrir ¿Están? ¿Están por ahí? Vale, no hay nada más. Es una cagabuerte, ¿no? Ahora no tenemos la combinación que ha dado. A ver si la encontramos por aquí porque... Evacuación obligatoria. ¿Pero a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena. Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección. La mayoría no. Claro, supongo que en la mayoría de estados sufrió la pandemia de repente y un nuevo tiempo, ¿no? De aviso. Sí, se trata de artesanía de Bill. ¿Pide algo más en esta ciudad? Que yo sepa, sólo él. Esta para Job. Para Job. Para Bob. Eh, Bob, no pienso marcharme sin esa caja fuerte. A lo mejor es la caja fuerte de antes. A ver, te vas a preparar a cargarle la camioneta. Pues si la necesitas, la combinación es 5, 17, 20. Resuelto. Vamos a abrir la caja fuerte. Para llevarnos el tesorito. Un poco buen piratilla. Vamos a abrir la caja fuerte. Vamos a abrir la caja fuerte. Vamos a abrir la caja fuerte. Tenemos para 3 de estas, pero no sé si aguantar un poco más. Esta esperará a que tenga Y550 más o menos. Y ahora me lo gasto en otro. La más cara seguramente, así luego... Que ir más. Que hagas también las que pagan menos. Bien. Cabalita de rebola. Otra nota. ¿En el qué? Se ha visto a los malditos infectados demasiado cerca del refugio de la iglesia. Parece que me tocará hacer una ronda de limpieza en los puntos de vela del pecado. Me parece un poco la otra nota de... La que mencionaban ateos, ¿no? Por eso es el mismo... Pues va, la fiesta. Es el mismo... la misma persona. A ver. 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 ¡Dios! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué demonios era eso? Vale, trampa, ¿no? Eso... Sería una de las trampas de Bill. ¡Guau! Bueno, ha dejado macho. Bueno, eso es quedarse corto. ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno... Nos ayudaba a colar cosas en la ciudad. Sabe... Cómo encontrar cosas. A ver si no acabamos volando por los aires en su busca. Tú ve con cuidado. Todo irá bien. Vale. O sea, con Daga... Lo vamos a crear. A ver. ¡Vamos! ¡Jobar! ¡Tienes que enseñarme a hacer esto! Bueno, te enseñaré. Solo hay otra... Y más pastillas. Ah, sí. Claro, sí. Es que le tengo suficiente... Uy, también tengo para... Grande... Claro, para no tener tanta... Tener más puntería. ¡Ah! Queda con... Toda vez. Fíjate, ya tengo pasados. Lo voy a... Ahorrar un poco. Y al menos puedo curarme más rápidamente. Vamos, podemos coger las flechas. Tía, pues bájate... Bájate un arco. Creo que sí. Sí, pues... Claro, ahí está la cosa de que... Tiene que utilizar el arco, claro. Ahí está el arco. ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo? O Legolas. Los dos podríamos ir armados. Cubrirnos mutuamente. Va a ser que no. No salía mal ver a Ellie con el arco, la verdad. Todo despejado, sube. De acuerdo. Un poco... No me hayas tirado la... 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 La mierda. No es tan solo... Talón... Ahí sí. Ah vale, sí. El de abajo. Pero voy a recogerlo... Stop. ¡Gracias! Tío, otro detalleador. Mierda. Ah, pues... A ver que esto es para el arco, ¿verdad? Vamos a probar esta monada. Lo que veis es que es como que... Los que siempre se llevaba... Como, tío. A ver que tenía tiempo. Encima, por citarla. Escucha. Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Cuidado, otro cable de este también Pues supongo que habrá que pasar A los de abajo, ¿no? ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Vale ¿Está por dentro de la puerta? Soy yo Mierda, mira esto ¿Lo has oído? Sí ¿No? Claro, aquí no puedo agacharme Vale, esa es la puerta Pues no, aquí hay alguien Segurísimo Pero bueno Como soy un masoca Encima le oigo subir las escaleras Aquí habrá cosas pero Aquí tiene que haber alguien seguro Ay, por favor Porque he entrado aquí ¿Por qué? Ay Vaya Vaya Ya que estamos Vamos a registrarlo Ah, y ahora se ha quedado en una tubería Claro Ay, bien No tapar a Raiche Raiche Raiche, los soldados van de puerta en puerta forzando a la gente a subir a los autobuses Oigo los gritos un par de edificios más abajo Aguanta el tiempo Tengo que llamar, esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperarme Metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas Esperaré en la zona de cuarentena Esperamos Nos vemos pronto Vale ¿Crees que se encontraron? Era el que, al que hemos matado Que ha infectado Eso no era una persona allá Total Era un ser humano Pero bueno Acabo así el pobre Así Lo hemos quitado de su Sufrimiento Otro comio A lo mejor ha cogido más pastillitas Bueno Ahora es un poco la pena, ¿no? Entre la bala del revólver Vale Ahora con la cosa de los cables Pues no sé ¿Podría disparar o qué? Vale Atrás Atrás De acuerdo No sé si disparar Bueno Por no gastar balas Digo Ah, bueno O a lo mejor se puede lanzar un ladrillo o algo Y A ver Esto lleva por delante Y aquí Están las botellas Ese es un modo de hacerlo Y no, no La bebé La utilizaré O para beber Confundáis No lleva confusión 8 balas Solo manda una Ya, pues ya supera También el límite De balas En el revólver Sí, ¿lo ves? Atrás Vale, otro Y claro, aquí Como para acertarme No me dejan saltar, así Vamos Que me hay cosas de estas al suelo Así que Por esa parte No me voy a preocupar Vale Aquí está cerrado No te alejes Vale A ver Vamos Vamos Oh Mierda Otra de las trampas Supongo ¿Qué ha pasado? Bueno Es otra de las estúpidas trampas de Bill Suponía Ahí Esa nevera Parece que es el contrapeso Vale A mí que no va a ser tan fácil Así que Yo que sé Si se va a aparecer Pestado de algún lado O yo que sé Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Te doy a venir ¿Joel? Ahora hay que apuntar bien Mierda Ya llega Vale, parece que son compadres infinitas ¡Joel! ¡Tú encargas de una buena! ¡Tú encargas de una buena! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Wow! ¡Me he hecho! ¡Maskeador! ¡No, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Buena! Estaba acercando mucho ya, eh ¡Date prisa, Eli! ¡Espera! ¡No! ¡Joder! ¡Estás bien! ¡Ya digo yo! ¡Sí! ¡Venga, tú puedes! ¡Madre mía es la que estamos liando aquí! ¡Vale! ¡Toma! ¡Coge! Gracias Por favor, me da munición Gracias Joder ¡Vamos! ¡No se corran! ¡Lápido! ¡Déjate que salga! ¡Lápido! ¡Déjate que salga! ¡No, no, no! Bueno ¡Mierda! ¡Eli se está lanzando! ¡Mierda el atajador! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Joel! ¡Cuidado! ¡Wow! Espera, espera ¡Vamos! ¡Oh! ¡Te gore! ¡Levantate el día una vez! ¡Dios, te gore! Ya, será vil, ¿no? ¡Buenos! Bueno, 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 bueno... ¡Itención! ¡Oh, mierda! ¡¿Qué por aquí?! ¡Ah! ¡¿Qué por aquí?! ¡¿Por atrás?! ¡¿Qué por donde?! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Corre, Eli! No superó la valla. Vámonos. ¡¿Dónde está la puta llave?! ¡Chicos, por detrás! ¡No, no, no, no! Entro, 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 entro. ¿Qué cosas? ¡No paren! ¡No es seguro! ¡Mil, vienen por la puerta! ¡Ya! ¡Joder! ¡Acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Eli, atrás! ¡Más 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 atrás! ¡Ahí vi! ¡Bueno! ¡Me activa la pala de David! ¡Melo que esté en pila! Bueno, sabe cambiar de arma aquí el lado del bate. ¡Vale! ¡De acá ya estamos! ¡Seguidme! ¡Dios m***a! ¡Vienen para acá! ¡Venga! ¡Entran! ¡Seguid! ¡Por aquí ya está la camioneta! ¡Por aquí ya está la camioneta! ¡De acuerdo! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Ustras! ¡Ustras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vaya parte esta! ¡Por qué poco! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Eli! ¡Eli! ¡Joel! ¡¿Qué haces?! ¡Eli! ¡¿Qué haces?! ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! ¡Tú! ¡Tranquilo! ¿Mordeduras? ¿Erupciones? ¡No joder! ¡Estoy limpio! ¡Si veo el más mínimo rasoño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Híjale puta! ¡Wow! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? ¿Entráis en mi casa? ¿Hazáis saltar las trampas? ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Venimos porque le debes favores a Joel! ¡De paso podrías quitármelas! ¡Le debo favores a Joel! ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿Crees que te lo daría así como así? ¿Eh? ¡Sí, claro Joel! ¡Venga, coge mi coche! ¡Y llévate mi comida también ya! Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. ¡Oye, escucha mierda! ¡Que te den! ¡Me has esposado! ¡Déjame esto a mí! Todos. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual. No tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Ahí. Hacemos nuestro próximo objeto. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. Bueno. Pues vamos a cooperar con Bill, ¿no? En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. Madre mía. Como le gusta meter pulitas. Recuerda. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o os sean útiles. Ah, gracias. Eli, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Vale. Bueno, ya hemos llegado aquí a este punto. Con Bill ya conocemos a este socio, ¿no? Este conocido de Joel. No sé qué es realmente. Y... Pues hemos pasado una parte tensa con todos los infectados, ¿eh? Bueno, luego en el siguiente... Vamos, os voy a parar aquí el vídeo y ya lo voy avisando. Ya... En el próximo... En el próximo capítulo ya estaremos con... Seguiremos la misión con Bill, ¿no? De encontrar las piezas. Encontrar... El vehículo o el coche. O lo que sea que... Con lo que vayamos a ir a... Al lugar donde está Tommy. En la mano de Joel, que es el objetivo. Realmente. Y ya también coger estas cosas, ¿no? Que aquí nos podemos reabastacer antes de salir, así. Y... Bueno. Eh... Ya poco más que comentar. Eh... Realmente lo más impactante ha sido lo de Tess. Que ha sido... Mordida. Estaba infectada. Hemos tenido que dejarla. O ella misma se ha sacrificado, mejor dicho. Porque... Es así. Es una... Ha sido una... Una heroína, entre comillas. Y... La verdad es que pensaba que iba a durar más el personaje, pero al final nada. Y... Ahora estamos solos con... Estamos solos con Ellie. Tenemos que llevarla con... Con Tommy. El hermano. Eh... Protagonista. Y él la llevará al... Al laboratorio de los Lucienagas. Así. Supongo que estarán con ella para encontrar la cura y... Que se acabe la infección. Así que... La verdad es que... Ha sido... Ha sido largo el episodio, obviamente. Y ha sido... Importante dentro de la trama de... El guión de la película. De la película. Es que... Lo confundo y todo, ¿no? Es que... Este videojuego es como una película, realmente. Ya es que... Ya se me ha ido ya la... La pirula. Y... Ya como... También estoy... Con los videos de noticias, de películas y demás, pues... Ya 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 estoy loco. Pero bueno... Lo... Lo que le digo. Que ya... Que ya la dejo aquí. Ya me despido. Ya nos veremos en el próximo capítulo. En la próxima parte. Así que... Dejad un like. Si os ha gustado el video. Eh... Dejad vuestros comentarios en... La caja de comentarios para... De cualquier cosa de... El video. Sobre... El juego. Cosa está apareciendo. Si lo estáis viviendo conmigo. Y cualquier cosa que me ha saltado, pues... De simple igualmente. Eh... También tendréis los enlaces de mis cuentas de Twitter e Instagram. En la descripción. En Instagram... Sigo subiendo obviamente... Noticias... Relacionadas con las películas. Con las series. Con los videojuegos. Y... Por supuesto. Tenéis el respiratorio de noticias en el canal. Luego tenéis la reacción al... El segundo tráiler de... Tiempo para morir. La nueva película de Jason. Y... Bueno. Pues... Obviamente si no estáis suscritos. No sabéis que estáis esperando para suscribirse. Que es totalmente gratis. Solo tenéis que ir un poquito abajo. Dale el botón de suscribirse. Y por supuesto. Luego darle a la campanita de notificaciones. Para que los videos... Lleguen cuanto antes a vuestros dispositivos. Y los podáis ver. Así que... Un poco más que decir. Gracias por todo el apoyo que me dais. Eh... Al canal. A los videos. A los likes. Obviamente compartir este video. Y todos los que... Los que... Queráis. O los... Los que tengan el canal. Los que vosotros... Eh... Concibáis en vuestras cabezas. Para que... Eh... Que otra gente se suscriba. Y... También... La familia... De friqueros y friqueras crezca. ¿No? De verdad. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Friqueros y friqueras... La otra. La otra. La otra. La otra. La otra. La otra. Vez. Ahí. Có 8. Número. .